¡Suscríbete al canal! Como queremos lo mejor para vosotros, hemos pensado que seáis vosotros los que decidáis con quién de los dos os queréis ir a vivir. ¿Y quién quiere la oportunidad de los niños? Ella. No lo entiendo. Y yo tampoco, joder. Que entiendo perfectamente que os queréis ir con papá. Que con papá es tu jabón todo el rato. Con papá es pizza y hamburguesa. Y encima mamá, médico. Eso es una tranquilidad. Porque te pasa cualquier cosa, claro, y... Y la tele está a las tantas. Y los chicos en casa. ¿Te atragantas con un hueso de pollo y te tienen que hacer la mariobra, Hendrik? Yo desde luego no sabía por dónde empezar. Bueno, si tenéis claro que os queréis quitar, por ejemplo, con mamá... ¿O con papá? ¿Crees que esto nos va a traumatizar? Probablemente, pero hay pastillas. Sí, hay pastillas siempre. Lobablemente, pero hay pastillas... Gracias.